eco es como como aprender a escribir o aprender a leer o sea pienso en algún momento cuando empezó la escritura y la lectura pone le no sé cómo decirlo supongo que hubo mucha gente que no quería que habrá dicho no yo no quiero aprender a escribir a leer quiero seguir hablando y así entonces creo que es lo mismo ahora es bueno yo no quiero aprender marketing e inteligencia artificiales yo no quiero aprender a manejarme en comunidad yo no quiero aprender a estar colectivamente en la web en la red pero no te queda otra o sea entonces creo que ese es el punto con respecto a esto de que lo colectivo hoy no es una cuestión como antes la determinábamos también en una como en una hay como como decirlo como era como se dice esto tiene la manera de decirse ahora no me sale como un conjunto de personas no dados aún a un fin común por opción tampoco que era tan así pero supongamos no como por ejemplo no sé una una un centro vecinal un fan club un no sé no colectividades bueno era era fácil entender porque tenías como un fin común todos se juntaban todos no sé no o o ibas vos a un barrio decías bueno che para solucionar esto hay que juntarse eso por ahí es un poco más parecido no porque ahora viene el señor instagram viene el señor no sé quién y nos dice che para para solucionar tienen que juntar o sea esto es colectividad te guste o no sos parte que es lo que creo que la gente no entiende la gente no entiende que está haciendo parte de un colectivo está haciendo parte de una comunidad está haciendo parte de un ámbito en el que si vos trabajas con ese ámbito desde el arte está haciendo arte en términos de estar gestionando lo social también estaba pensando que me parece que hay hay mucho del ámbito web de las redes sociales que tiene de todo pero hay algunas cosas que me parece que para nosotros después trasladadas en la presencialidad son muy interesantes para la para generar ecosistemas más de bienestar digamos es porque pienso que auto percepción el éxito colectivo la cocreación la falta de autoría la no sé cuánto son todas cosas que en la red funcionan con cierta organicidad es parte de su función sistémica de hecho pero que nos cuesta trasladarlo a los sistemas existentes institucionales pero que en este ejercicio me parece que hay mucho para para poder colaborar colaborar pero tiene que ver con esta práctica virtual acercarnos a ser virtuales pero también concentrarnos ahí no 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 concentrarnos en mal sentido sino enfocarnos por eso que pasa que pasa si organizamos suponete una minga para para mejor gestionar tu perfil o sea hacemos una minga para vamos a tu perfil y hacemos una minga para gestionar tu perfil para ayudarte a construir tu perfil a gestionar tu perfil me encanta porque ese tipo de cosas creo que son las que tienen que ver con este momento hacemos una minga para ayudarte a gestionar tu negación con la ía digamos hacemos un grupo no sé si sería minga en ese caso creo que ya no no sé cómo se llamaría pero lo típico que se hace pero con los temas y problemas que están adentro de nuestro de nuestros modos de habitar avatar mente la red no entonces eso porque si no estamos siempre tratando de buscar como una aplicación en lo tradicional social y lo social ahora en ese sentido no de lo amperza a esto tradicional con esto nuevo donde tenemos problemas sociales adentro de la de la red tenemos problemas sociales adentro de la red donde la gente por ejemplo está muy vive de una manera muy con muy poco conocimiento ciertas cosas no tiene herramientas no tiene acceso a lo a la educación en ese sentido está muy muy lejos de sus posibilidades por distintas razones tiene tiene no tiene acceso a las herramientas porque son muy sofisticadas y son muy caras y son muy difíciles de gestionar de aprender me encanta me encanta y pensando este host de net por decirte que hoy lo estamos hablamos con esto con distintas formas de conversar y de compartir como esto de la minga que me encanta y pensando en propuestas que sean de netamente de con de distintas formas de con del conversar conversarlo social en la web en la red de la pantalla me gusta me encanta no que de ahí salga afuera no hay adentro lo que nos pasa acá adentro que es un montón ya o sea pensaba ayer también pensaba en esto de qué cuánto miedo todavía da la red porque te genera adicción cuando te das cuenta sin querer hace tres horas que estás scrolleando cuando no sé qué te das cuenta y ya te mandaste una macana porque publicaste algo que no debías o comentaste algo que no era oportuno etcétera etcétera digo bueno es que tal vez mientras que ciertas cosas socialmente en general no estén reguladas no sepamos cómo manejarnos y estemos muy torpes bueno tal vez podemos generar grupos de autoayuda también o sea grupos de autoayuda para para entre todo es manejar los tiempos en que estamos en las pantallas por ejemplo y gestionar ese tipo de cosas de una manera mucho más comunitaria como la seguridad de una calle o de un barrio o decir si me acaba me acaba de entrar un no sé en un whatsapp el grupo de whatsapp de de cuidadores de de instagram entonces si me acaba de entrar tal cosa ojo cuidado vieron esto me acaba cuidado o no sé no o sea estamos muy solos también en ese sentido y en esa soledad obviamente que hay una incapacidad constante de percibir cierto tipo de cosas que justamente hace falta un trabajo social colectividad con creatividad desde el arte que pueda aplicarse a esto digamos no pero siento que si no estamos siempre hablando del trabajo social desde el arte como algo que va a venir en términos de un trabajo de campo de territorio como lo conocíamos no y el territorio es este o sea el territorio es para el transartista en términos de prosumisión el territorio es la pantalla es la web es la red son las redes artivert y virtualidad esto de la pregunta se puede transformar lo social en las redes claro en 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 lo social de las redes no es común como se puede transformar lo social en las redes de lo social de las redes porque si no siempre está seguimos como en una cosa que está como espejando la realidad fuera de las pantallas adentro y eso ya vimos qué pasó o sea dentro de las pantallas tenemos toda una vida muy autónoma de la fuera que no tiene trabajo social por ahora no estamos trabajando lo social ahí estamos desarrollando gestión de los sociales estamos desarrollando gestión colectiva no estamos desarrollando comunidades de afinidad que nos impliquen el cuidado mutuo la la ayuda mutua incluso el asistencialismo si fuera el caso igual también estaba pensando cuáles son las minorías o las vulnerabilidades en las redes bueno ahí va aparecen nuevas vulnerabilidades nuevas minorías nuevos problemas de integración por ejemplo sociales y eso que está diciendo está muy bueno porque reconstruye totalmente el paradigma de los estereotipos porque por ejemplo ya no tienen eso que acabas de decir no dónde están las minorías no tienen que ver por ejemplo con cómo determinamos por fuera las minorías que tienen que ver con las clases sociales la no sé la acceso a los recursos a los derechos etcétera no esto ahora tiene que ver con otras cosas tal vez las mismas cosas dichas de quiero decir las cosas dichas del mismo modo pero que son otras no o sea que cuáles serían las clases sociales en internet hay clases sociales en internet porque evidentemente no tienen que ver con la determinación de clases sociales por fuera de la pantalla hay que no ser cuestión de falta de derechos o de o de una necesidad no de cierto tipo de implementación de derechos dentro de la de la red de las redes para las minorías bueno cuáles son esas minorías y cuáles son esos derechos porque no no es lo mismo o sea tenemos machismo dentro de la red tiene que ver con hombres masculinos ejerciendo poderes de destitución o de destitución de lugares de derecho o de no sé de precarización tal a las mujeres eso también pasa en las redes o es que no hay masculinidad y no hay machismo yo creo que hay pero de construido hacia otro lado digamos no de construido y construido de otra forma entonces los algoritmos los algoritmos generan realmente esa democracia abierta o hay otras cuestiones que están influyendo también igualmente que en lo que pasa es que yo creo que sí hay muchas cuestiones que están influyendo igual pasa que están influyendo con la misma calidad de de incidencia pero no con la misma forma entonces hay que hay que ver eso porque si no estamos tratando de hacer cosas con una forma que está por fuera de las pantallas trasladándola dentro de las pantallas pero dentro de las pantallas la construcción en todo caso es otra la construcción de lo normal de la verdad de la institucionalidad del género de la comunicación los derechos la libertad que es la salud pensaba bueno cuánto que podemos aportar en términos de creatividad aplicada a la salud mental en las redes o sea cuánto que podríamos hacer desde el arte como lo hemos hecho siempre afuera que el arte ha sido un elemento muy fundamental en el tratamiento psicológico de muchas cosas no sí y en el y adentro de la pantalla podría ser pero claro dentro de las pantallas los problemas ya no son artesionación de avatares es eso ves eso eso es ese es el punto de sanar tu avatar venía a sanar tu avatar venía a psicoanalizar tu avatar ponerle que no sea psicoanalizar ponele que sea que volvemos también al punto no qué sería no ese análisis para poder establecerse de otro tipo de equilibrio con lo que desequilibra el día a día de estar en las redes creo que va por ese lado me parece que por ahí también podríamos establecer algún tipo de búsqueda no nosotros o sea como panco unas búsquedas de empezar a pensar en estas cosas un poco más concreto no como empezando justamente lo que venimos haciendo en algunas también para poder generar el algoritmo que nos acerque a artistas que están metidos en la problemática virtual que debe ser lleno sí pero que no lo estamos como no nos estamos encontrando y siempre traemos estos núcleos presenciales de contexto que por ahora es que lo hemos comprobado no tiene mucho sentido porque volvemos a lo mismo a cierto tipo de aplicación de las redes como un medio para comunicarnos y no es un medio para comunicarnos solamente es un medio para accionar sobre el mismo medio lo que estamos haciendo adentro creo que ese sería el punto o sea por ejemplo pensaba también residencia para artista que estuvo muy bien creo nosotros no me parece estuvo excelente la noción de house pero después al house lo llevamos a un formato paralelo abstraído de la residencia de artista y no va por ese lado o sea estuvo bien probarlo y tuvo muy buena la experiencia porque pasan cosas fabulosas pero no va por ese lado no es otra cosa la que hay que buscar ahora en este sentido de bueno qué significaría hospedarse en las redes qué significaría hospedarse en términos de ser descontextualizar de porque las residencias para artista en general buscan eso no que te descontextualices para que logres cierta objetividad en un ámbito neutro no bueno me voy a japón a hacer una residencia y llevo mi proyecto que acá hay un mate que hacer la residencia de avatares con no se llama con hay meta me encanta porque tal vez son estos juegos los que nos están faltando ahora implementar no darle un poco más de fuerza también este discurso nuestro en ese sentido que yo creo que está claro para nosotros al menos está claro pero le falta todavía esa fuerza de ir un poco más a él en este sentido social de búsqueda de un propósito social pero no en en o ampersand con lo social tradicional no lo que también estaría bueno esto de post en el que sabemos que pero es como que hicimos un juego participativo pero como si fuera un la gente hablaba de sí después nosotros tomábamos cosas y armábamos nuestro lo que creíamos no que hace falta o lo que catalizaba pero creo que tenemos que ir a una instancia mayor de participación en la cual creamos sistemas porque pienso por ejemplo hacemos esta residencia de avatares en meta y que lo que como un juego de rol y que el objetivo sea crear qué cosa un mundo para donde todos sean vegetariano y y que de algo de ahí salga algo creativo propositivo que puede incidir en los sistemas por ejemplo entonces es súper interesante y al mismo pero ahí hay una cosa de esto de del tema en el tema estaba la cuestión por ejemplo esto que decimos y todos sean vegetarianos hay que encontrar un tema que tenga que ver con el adentro de la pantalla por ejemplo que todos sean no sé si me ocurre ahora que todos de repente seamos perfiles sin género perfiles sin género entonces una residencia avatar donde tengamos perfiles en instagram sin género que no somos ni hombre ni mujer de mi lg tv q más ni nada digamos no somos nada somos una cosa avatar no una creación absolutamente por fuera de esos estereotipos no sé bien qué sería no que apunte a la trans a la trans humanidad a la multiespecie y que entonces cuando hagamos una residencia podamos laborar conjuntamente una problemática que nos supera ampliamente porque no sé supongamos el tema del vegetariano por decirte lo que acaba de decir no pero vegetarianismo o las cosas que hicimos la salud la educación son asuntos que están por fuera de la pantalla tratados todavía institucionalmente con una fuerza que se sobrepone a cualquier intento que hagas dentro de la pantalla o sea lo hemos intentado entonces lo hemos intentado con la salud y la educación buscamos que fueran temas para dentro de la pantalla pero lo de afuera es tan fuerte que lo que no lo chupa lo puede entonces cuáles son los temas de adentro de las pantallas que nos preocupan que no entonces hacer una residencia para tratar un tema de adentro de las pantallas para poder proponer algo para adentro de las pantallas para solucionar un o no sé si solucionar pero bueno generarnos una comunidad no de de esto no con en busca de diversidad que tenga que ver con eso no pienso hoy no sé nos juntamos en una residencia de avatares para pensar performance la performance en la virtualidad que no hace como llamaría y bueno mira qué bueno la performance la virtualidad me encanta porque la realidad es todo un asunto que nadie sabe gestionar en general porque la gente por ejemplo dentro de la virtualidad en general no por supuesto hay mucha gente que no pero en general cree por ejemplo que las cosas son personales que yo no te pongo un like creen que es personal y yo es muy probable que no me enteré nunca porque el algoritmo no me muestra tu publicación por más que haya marcado que me muestre por más que todo no me lo muestra porque no le conviene que te ponga el like entonces no te puedes tomar personal entonces esa esa performatividad es una performatividad que no tiene nada que ver con el afuera afuera que tiene que ver con algoritmo con inteligencias artificiales con marketing con establecer prioridades que no son las nuestras con que instagram está todo el tiempo generando un montón de confusión que le va bien a todo lo que a nosotros por fuera no nos va bien pero por dentro si nos va bien entonces esto o la angustia del like no sería como performatividad de tu avatar y la angustia del like por ejemplo no o la angustia de que o no sé o la felicidad del like también no sea te da felicidad juan me puso like y y entonces significa que le interesa y juan estaba en trance pasando escroleando like like a todo y te dio un like mientras que le daba laica 10.000 cosas no leyó nada no vio nada y vos te estás alegrando de algo que es como pasaría fuera de la pantalla que juan te encuentra y te da un abrazo y el like no es un abrazo este tipo de cosas me parece que tienen que ver con lo social y es la posibilidad de hacer arte con un propósito social dentro de las redes que no deja bueno voy a hacer arte dentro de las redes y entonces no sé como un montón de casos no que me parecen buenísimos también eso es otra cosa vez para tratar las derivas oa las herranzas parte de derivas las herranzas las derivas la falta de memoria que genera el circular constantemente en las redes el derivarse constantemente a la idea que tenemos en general del trabajo social creativo social en redes para no hablar del arte no sería el arte de boys no es el trabajo del arte del artista de todo ser humano es una artista que tenemos un poco esto del que es bueno llamamos la atención con un stand interesante en este caso de cuatro perritos lo empieza a criar la según la gente se copa empieza a utilizar eso a favor de los perros de la calle entonces se que genera una institución que cuida a los perros de la calle entonces ahora tienen millones de seguidores juntan un montón de dinero compran alimento para los refugios se lo llevan a los refugios o sea son cosas muy concretas del uso de las redes sociales para generar el trabajo social por fuera de las pantallas no sea bueno dentro de las pantallas generamos el spam logramos a partir de eso hackear cierto tipo de automatismo juntamos recursos y esos recursos los usamos para ayudar fuera de la pantalla yo lo que pienso es que tenemos que ir a eso mismo pero que todo quede adentro de la pantalla el dinero que corre es el bitcoin porque no es el dinero por tanto digital entonces esto me parece que es interesante no como bueno a ver cómo hacemos pero para dentro de la pantalla porque el adentro de la pantalla es un ámbito social completamente descuidado el territorio es la pantalla donde no no hay leyes no hay regulaciones no hay e implementación de seguridad no hay es casi ningún tipo de control no hay nada digamos sea es tierra de nadie y somos ciudadanos del mundo que me gusta más también pensamos así exactamente me gusta eco un chico que también empezó hablando de animales y bueno ahora es súper famoso y él de hecho lleva adelante por ejemplo las campañas para sacar los animales del zoológico bayas y campañas millonarias la otra vez que lo que había apuntado no me acuerdo que si 17 millones de pesos para los incendios de del norte salvar a los animales hicieron una cosa maravillosa o sea creo que no sé si contrataron como 15 helicópteros llevaban vacas tigres loros no sé de todo para que lo salvaban pero en una cantidad de dinero exuberante o sea que no no tenían ese dinero ni siquiera las autoridades provinciales para para destinar a eso o sea manejan tanto poder y tanta ilusión de la gente tanta tanta cosa pero en poste el afuera entonces yo digo bueno eso que me parece buenísimo no pero qué pasa con el adentro también podríamos ir hacia el adentro por ejemplo juntar dinero por decirte algo no como estos chicos juntar dinero para generar algo para el adentro y no lo está haciendo nadie nunca lo vi también te pensan de por ejemplo que no ambiental en el adentro el exacto quiero a mí pero adentro porque fíjate que también hay hay un montón de aspectos hampersand porque obviamente no no lo de adentro no existe solo no está autónomo no entonces siempre van a pensar siempre van a pensar con lo de afuera entonces lo del ambiente va a ser también algo que va a estar empezando con la idea de ambiente de afuera pero que hay que pensarlo el ambiente cuál es el ambiente adentro de las pantallas cuál es la seguridad dentro de las pantallas bueno tal vez un aspecto un poco más se han dedicado más no tenemos más noción con los antivirus conoce que tenemos más noción y la escritura en adentro de las pantallas es un tema porque digo la escritura algorítmica imagínate con la guía pero la guía da tanto miedo porque no tenemos todo esto ni siquiera pensado porque si nosotros entendiéramos todo esto adentro de las pantallas que es ambiente que es seguridad que es clase social que es trabajo que son los ciudadanos de la pantalla exactamente eso eso me gusta más todavía claro no una pantalla que es global claro somos ciudadanos del mundo porque somos ciudadanos de la pantalla pero no somos ciudadanos del mundo en otro sentido digamos por ejemplo migrar se puede migrar de las pantallas realmente es la migración es posible porque nosotros no podemos migrar a nosotros nos tienen algoritmos limitadísimos a no nos deja salir no nos permite salir no podemos migrar o sea no podemos estar en otro lado ya no nos deja salir qué es lo que regula es eco 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 la bomba de miel la bomba de miel